Muy bien, con la confianza del equipo, que venimos haciéndolo bien y seguimos invictos y pasando a la final, que es lo importante, el mérito del equipo, el equipo, al placer que tenemos, que jugamos todos, somos todos uno y eso es lo lindo del equipo que estamos, por eso vamos a la final, porque somos uno, uno, los once, los 21, los que somos, somos un equipo, va en el que tenemos muy buenos jugadores, el equipo completo es bueno, del arquero hasta el delantero, tenemos un muy buen plantel, no, tenemos que ganarlos, tenemos que ganarlos, así como se ve, tenemos más equipo que ellos, pero no hay que confiarse y seguir paso a paso nomás, que estamos en la final, gracias a mis señores, a mis familiares, a todos mis familiares, que gracias a Dios estoy mejorando cada día mi vida y superándome como persona, muchas felicidades por su gol, hermoso gol, así que vaya a descansar y esperar que el próximo partido se den las cosas para salir campeón que ustedes tanto anhelan. Vale, gracias.